Los parques, plazas y barrios de Granada serán el escenario una vez más de la fiesta más grande de poesía en el mundo, con el 14º Festival Internacional de Poesía que se llevará a cabo del 11 al 17 de febrero del 2018. Para esta edición estarán participando 11 poetas de América del Norte, 74 centroamericanos, 9 del Caribe, 15 de América del Sur, 36 de Europa, 3 de África, 13 poetas de Asia y 1 de Oceanía. Todos ellos estarán rindiendo homenaje al poeta Fernando Silva Espinosa, llamado el hombre más nicaragüense del mundo y en memoria al hondureño Roberto Sosa. Por primera vez este festival estará entregando el premio del Certamen Centroamericano para Creadores Jóvenes de Centroamérica Joaquín Pasos, para el cual ya están participando 50 escritores de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!